Hoy con mi compañero Alberto Torres, quien se encuentra siendo testigo de esta reunión de trabajo entre el procurador de justicia del estado, José Martín Godoy Castro, y miembros de la septuagésima segunda legislatura. Más adelante, también vamos a presentar una entrevista previa que tenemos con él, pero en este momento, ¿qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan José, a ti, al auditorio de frecuencia informativa libre, efectivamente, nos encontramos aquí en la sede del Poder Legislativo, en el centro histórico de esta capital michoacana, y te comento, primero, para hacer un poquito de contexto, lo que es todo el alrededor de esta avenida Madero, lo que es la parte de atrás, y los costados de este congreso local, se encuentra resguardado por personal de la Procuraduría General de Justicia. Hubo al inicio de esta comparecencia, de esta mesa de trabajo que tiene José Martín Godoy Castro, procurador del estado de Michoacán, hubo un intento por ahí de estos ex policías que fueron despedidos hace algunos unas semanas por el propio sistema de justicia del estado, bueno, que fueron despedidos, intentaron, pues, penetrar a lo que es el congreso, para poder estar presentes en esta comparecencia de José Martín Godoy, sin embargo, todo parece indicar el buen oficio de algunos de los actores políticos de aquí del congreso, lograron disuadir a estos expolicías de que pudieran ingresar al salón de sesión, no precisamente al pleno, sino al salón de usos múltiples del congreso, y reventar esta sesión que debe esa mesa de trabajo del licenciado José Martín Godoy. Bueno, en este contexto de esta comparecencia, Juan José, acabe de mencionar lo que está señalando el procurador de Michoacán. Él dice, afirma que cuando llegó el nuevo personal a hacerse cargo de la procuraduría, bueno, pues, no había confianza, había una gran inestabilidad, tanto en Morelia como en los otros municipios, que los delincuentes daban cuenta de quién o quiénes habrían de ocupar los puestos de mandos en los diferentes municipios, y no nada más. Así dijo que los delincuentes mandaban y ponían a los policías. Así es, Juan José, que los delincuentes eran quienes estaban poniendo y quitando o cambiando a los mandos, y al nada, no nada más a los mandos, sino también algunas otras dependencias en los municipios. Sin embargo, señala, después de un arduo trabajo de la federación en este sentido, bueno, pues, se ha logrado desarticular, se ha logrado desmembrar a esta delincuencia que prevalecía en Michoacán, y que ahora la confianza ha regresado a la ciudadanía, y que es más, tan así, es que las cifras no concuerdan, las cifras que pudieran tenerse en las estadísticas anteriores, no estarían concordando en este momento, porque las cifras cambian, dada la confianza que tiene hoy la ciudadanía en la denuncia, dice y afirma lo que ya también ha dicho el comisionado Alfredo Castillo, que antes, quien se atrevía a hacer una denuncia, pues, más tarde los propios delincuentes iban y se la regresaban a sus domicilios, y esto, pues, encarecía obviamente la confianza de los ciudadanos, quienes preferían evitar ir a presentar una denuncia antes de que fueran también visitados por estos delincuentes que estaban, o aludidos con la autoridad, o con quien le daba seguridad y certeza a los michoacanos, hoy la confianza está retornando paulatinamente, afirma Martín, Martín Godoy, en esta comparecencia con los legisladores, y bueno, pues, da una serie de cifras, Juan José, cifras que que todo parece ser, pudieran ser halagadoras, él señala que hubo alrededor de ciento ochenta secuestros, de estos ciento ochenta secuestros, ciento nueve víctimas fueron liberadas, sanas y salvas, ciento diecisiete operativos se llevaron a cabo para desmembrar a este este trabajo de los secuestradores, hay cuarenta y un bandas de secuestradores desarticuladas, y este alrededor de doscientos ochenta y un personas que están en investigación por estos estos recursos, más bien también se pretendía que hubiera más de un pago arriba de los doscientos ochenta y un millones de pesos por este tipo de delitos del secuestro, lo que se redujo considerablemente a dos y a dieciocho millones, que fue finalmente lo que se pagó por algunas de las víctimas que sus familiares no quisieron utilizar al sistema de justicia de Michoacán, no quisieron pedir el apoyo de la procuraduría, y es por eso que prefirieron pues darles y pagar los rescates para traer a sus familiares con bien a sus domicilios, pero esto desgraciadamente afirma el procurador se hace al margen de la procuraduría, y no precisamente porque la procuraduría haya intervenido, sino por la desconfianza que aún prevalece en algún sector de esta población, de esta de la ciudadanía, pues que no y que no atiende y que no se siente apoyada todavía por el sistema de justicia en Michoacán. Del homicidio Juan José, bueno pues habla que a julio hubo sesenta y nueve homicidios, y que bueno pues a la fecha tampoco es un dato que pudiera ser tan fiable en las estadísticas, dado que por ejemplo los últimos acontecimientos de Tumbiscatío y Lázaro Cárdenas, en donde aparecieron pues varias varios cuerpos y ha habido más de once exhumaciones, bueno esto viene a engrosar el grupo, el número de homicidios, pero que definitivamente no pueden achacarse. Sí. Esta administración, dado que, bueno pues estos estos ilícitos se cometieron antes de que esta administración estuviera al cargo de la justicia. En las extorsiones, Juan José, también habla de trescientos dieciocho casos, de noventa y dos víctimas, se hicieron ochenta y ocho operativos, ciento veintiún detenidos, veintisiete bandas desarticuladas. Aquí Juan José, vamos a subrayar que definitivamente el este escuadrón o esta este equipo de de contra las extorsiones y el secuestro, es el que mayor resultado le ha dado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, dado que, bueno pues son varias las bandas, muchas las bandas que han sido desarticuladas, y el apoyo ha sido definitivamente exitoso. Oye Beto, esto es bien importante, sin duda alguna, los datos son muy importantes, pero igual de importante será ahora, y tocará ahora al Congreso del Estado, a los trabaja, a los diputados que están este trabajando para los michoacanos, el corroborar que estas cifran, cifras sean ciertas. Pues esperaremos entonces a que concluya esta comparecencia también para entrar al análisis, Beto. Sí, va a ser un poco larga, Juan José, ahorita ya iniciaron con las preguntas y respuestas, y hablan precisamente del asunto de los recursos humanos, de estos expolicías, y de una serie de datos más que está dando el Procurador, pero que de alguna manera pues está dando respuesta, y le agradecieron, y le agradecieron principalmente esta disposición para que él viniera aquí al Congreso, y no así como lo hizo el Secretario de Seguridad Pública, quien se negó a asistir a esta, a la Cámara de Diputados. Perfecto, Beto, te agradezco mucho, buenas tardes. Gracias, Juan José, buenas tardes a ti.